Es momento de ponerte en sintonía de tu programa. Bienvenidos, así arranca. La tarde es tuya, con JP. Música, noticias y las mejores entrevistas. La tarde es tuya. Óptica Vía, nace de un proyecto de Fernanda y Alfonso a mediados del año pasado, con el fin de ofrecer una nueva experiencia al usuario de armazones, cristales y lentes de contacto, que combine la excelencia en soluciones ópticas con un énfasis en el diseño y atención a la necesidad del cliente. Contamos con garantía de refracción y adaptación de progresivos. Y tu Zengó 460, horario continuo de lunes a viernes de 9 a 19 horas. Sábados, de 9 a 14 horas. Seguimos en la tarde es tuya. Folclore femenino, en un ambiente de presencia masculina, las mujeres empiezan a ganar lugares en festivales entre el público. La semana pasada hablé con Lucía Arambur, con José Damiani, con Katherine Bernes, y ahora tengo en línea a Lucía Chape. ¿Cómo le va, Lucía? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes en este espacio y muy agradecida por el espacio para difundir lo que hacemos. Primero que nada, ¿cómo está Sarandí Grande? Está tranquilo, tranquilo. Ahora con todo lo de la pandemia y con el frío, la gente se queda cerradita. Sí, me imagino. Y más ahora en invierno. Claro, sí, sí, con las estufitas prendidas. Bueno, arrancaste desde muy chiquita, de los 11 años, ¿no? Sí, sí, sí. A esa edad yo encontré una guitarra vieja en la casa de un abuelo, que es uno de los hermanos de mi padre. Y bueno, mis padres vieron como mi entusiasmo y que yo quería ir. Iba, la agarraba y tocaba. Y me invitaron, me dijeron, me propusieron que si querían ser la regla de la guitarra, yo, Locha de la Vida, arranqué las piernas con las puñanas. Ese fue el puntapié inicial. ¿Cómo? Ese fue el puntapié inicial. Sí, 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 sí. Ahí, de ahí surgió todo. Yo, bueno, desde chica, que siempre me ha gustado todo esto del arte y también el dibujo, y siempre con mi hermana cantábamos y dibujábamos. Y bueno, después de que empecé las clases, ahí la música fue una parte muy importante de mi vida. Y bueno, yo hoy en día es a lo que aspiro. Al principio eras tímida, no cantabas en público, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio me daba un poco de vergüenza. Pero después que me empezó el arte de Alberto, me empezó a dar para adelante y yo me decía siempre que tenía condiciones. Y bueno, yo sola en casa me gustaba cantar bajo la ducha nomás. Y después que me empecé a soltar un poco más en los diferentes espectáculos que hacíamos a fin de año de la academia y todo lo demás, decidí que era realmente lo que me gustaba. Y bueno, ya un poco me fui soltando más, grabando videítos y compartiendo y a la gente le gustaba. Y bueno, y eso me animaba a que estuviera. Entonces, bueno, le seguí metiendo por ese lado y acá estoy. Me imagino que tu familia, tus abuelos escuchaban mucho folclore. Sí, 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 sí. Por parte de mis abuelos escuchaban mucho. Y bueno, yo también le empecé a agarrar más gusto también a él. Cuando empecé a tocar, cuando decía Aramburu, que yo era la gista de su grupo. Sí. Y bueno, estuvimos tocando por ahí y me empezó a gustar mucho más. En los ensayos me gustaba mucho tocar el folclore. Y bueno, después me fui escuchando mucho más y empezando a cantar de a poco. Bueno, contame cómo fue la llegada a Montevideo. Bueno, en 2019 fue que yo me fui para allá para empezar a estudiar docencia, educación musical, estoy estudiando. Y ya estoy en tercer año. Bueno, pues todo, 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 sin dudas que al principio me daba mucho miedo. Yo soy muy de casa. Bueno, entonces está, al principio extrañaba a Vila, pero de a poco me fui haciendo. Estoy conociendo gente nueva y todo eso es lindo también. Y también te animan a quedarte y a pasarlo bien también allá. En esa época conociste a Martín Piña y a Cátedra, ¿no? Sí, sí. Bueno, fue cuando en realidad también allá hay muchas más puertas también. Muchas oportunidades, sin duda. Claro, hay más oportunidades en esto. Sin duda es que acá en mi pueblo también siempre estaban las puertas abiertas para lo que yo propusiera. Siempre me llamaban para cantar y todo. Y eso estoy súper agradecida con el pueblo. Pero también cuando fui allá vi otras realidades. Entonces, bueno, empecé a moverme un poquito por allá. Y fue cuando en 2019 por primera vez canté en público, en sí, folclore, sola, como canista. Con dos músicos geniales de acá también, Matías Pérez y Federico Garabaña, ya los nombro y les mando un beso. Y bueno, ahí quedamos en un concurso donde estaba Katherine Martín Piña, era uno de los del jurado. Y bueno, quedamos en segundo lugar, fue en el Rancho Bar. Y a la gente le gustó mucho lo que hacíamos. Entonces, bueno, yo ahí fue cuando más que me di cuenta que esto es lo que te gusta. Tenés que meterle a eso y seguí dándole para adelante. Nos presentamos en otros concursos. Conocía a la gente de este rubro como Carlos Malo, Anita Valiente, Franco Augusto, Santiago Chabalete. Mucha gente linda y te da muchas oportunidades. Y también eso es lindo de la música, que conocés a mucha gente. Y sabés que siempre están ahí para vos y vos para ellos. Y nos vamos apoyando entre todos. Las mujeres están muy fuertes en el tema de folclore. Sí, sí, sin duda que sí. Bueno, yo en realidad arranqué más profesionalmente en el 2020, el año pasado, que fue cuando arrancó todo esto de la pandemia. Pero ya habían muchas mujeres en esto. Y también ellas son las que también te animan y como que te ayudan a que sea más fácil. Y te animan más a mostrar lo que te gusta y hacer lo que te gusta. Contame cómo fue grabar, porque ya tenés varios videos. Ah, sí. Bueno, los videos también. El primer video fue el que, por ahí yo es que cuento más o menos desde que empecé la carrera de una manera profesional. Fue mi primera grabación y todo lo demás. Y bueno, los chicos de LCA Producciones, que ya de paso les mando un beso a yo también. Y les agradezco de corazón, porque bueno, fueron ellos los que se contactaron conmigo al principio. Y querían ayudarme, porque veían de esos videos caseritos, que yo subí a las redes. Claro. Y veían que les gustaba lo que hacía y querían ayudarme a darme una mano. Entonces, bueno, me dijeron, nosotros te hacemos todo lo de visual, vos encárgate de la música. Y le damos. Y entonces, bueno, yo re entusiasmada. Enseguida fui con Alberto, que es mi mano derecha, y grabamos La Chacarea para Cantar el Nacido, que ya la veníamos ensayando porque nos gustaba. Y bueno, la ensayación que nos gusta mucho. Y bueno, aprovechamos, la grabamos y grabamos este video, que quedó precioso. Estuvimos dos días grabándola. Lo disfruté mucho, aparte de que la publicidad son tremendas personas, súper cómodas. Porque hubo una confianza desde el principio, y eso hace que sea más lindo todavía. Y bueno, lo disfrutamos mucho. Y bueno, ya ahora actualmente ya tenemos dos videoclips de dos versiones. Y el tercero de una canción propia, que también fue un paso muy grande y nuevo para nosotros. Sos una chica de Sarandí, chica de campo. ¿Tenés un gran vínculo con los caballos? Sí, en realidad soy de acá, de Sarandí, acá en el pueblo. Pero me gustan mucho, sí, me gustan mucho los caballos. Mi padre es mucho de los caballos también, tiene caballos. Y bueno, por parte de mi novio también, corren raíz y eso. Y bueno, siempre me gusta andar ahí en ese rubro. Hablando de raíz, Lucía, ¿cómo se extrañan los festivales? ¿Cómo? ¿Cómo se extrañan los festivales? Ay, sí, ni me digas. Yo no he tenido la oportunidad todavía de estar en un escenario así, de esos escenarios grandes. Siempre voy a los festivales porque me encanta, me encanta la fiesta. Al de Durazno, sobre todo, siempre íbamos con mis amigos a acampar y todo. Y es una casa que me encanta. Y se extraña mucho, pero bueno, por suerte de a poquito vamos saliendo. Ya están autorizando de a poco las fiestas y los toques con protocolos. Así que bueno, esperemos que cada vez estamos más cerca de poder volver a la normalidad que tanto anhelamos. ¿Cómo se ha tratado esta pandemia? ¿No es lo mismo hacer un streaming que tocar en vivo? ¿No es lo mismo? Ah, sin duda que sí. Bueno, sí, nosotros las veces que tocamos en vivo, que fueron pocas, obviamente no se compara, pero este tiempo de encierro y de estar más con uno mismo también ha traído sus cosas buenas, como la reflexión, el pensar y comprender, que fue algo importante y algo muy nuevo para nosotros, pero también se dio la oportunidad de eso, de estar más en familia, valorar otras cosas, cuidarnos más. Y sin duda que sí, bueno, ahora nosotros, yo estoy trabajando mucho en las redes para ser más cerca de la gente. Sí, trato de siempre estar contactándome por ahí con la gente que está a la vuelta, porque por más que uno no las vea, se siente muy cerca y muy querido por la gente por medio de las redes, porque siempre se están escribiendo mensajes, comentarios, lo que sea, siempre se siente muy cerca de igual manera. Sí, bueno, yo trato de siempre intentar dar lo mejor de mí, compartir videos, fotos, hablar con ellos, de todo. Y bueno, y ahora aprovecho ya para contar que estamos planificando un streaming, sí, con una gran banda. Ah, mirá qué bueno. Sí, estamos metiéndole a eso, estamos también por distribuir nuestra música en las distintas plataformas digitales, porque por ahora solamente estamos en YouTube, pero es un proceso que lleva tiempo, entonces, bueno, vamos de a poquito con eso también, porque mucha gente ha estado preguntando que cuando estamos en Spotify, que cuando vamos a ir hasta, vamos a estar en las historias de Instagram y todas esas cosas, que sin duda son importantes. Y bueno, estamos en proceso, así que esperemos que lo antes posible ya estemos por esos lugares también. Y bueno, y ahora estamos en esto, metan ensayos, o ya, ahora después, en un rato ya tengo otro ensayo, que vamos a hacer un streaming, cantando canciones en vivo, van a haber sorteos y muchas cosas más, que para nosotros es la primera vez que hacemos una cosa de estas, pero necesitamos hacerlo porque tenemos que mostrarle a la gente un poco de lo que hacemos. Y bueno, quiero sentirlos más cerca todavía. Si entramos a tu vista, Randí, se le usía a Chape, que viva la música. Randí Grande, Florida. Está linda la frase, que viva la música. Sí, sí. Una vez la leí, me gustó, y la quise poner ahí porque, bueno, sin duda es como, una de las cosas principales de mi vida y uno de los motores a los que me impulsan como a seguir, que es la música y que todo el mundo, por más que no seas músico, no seas cantante, la música cumple un lugar muy importante en la vida de cada uno y yo creo que sin música no podría haber vida. ¿Qué conoces de Florida, Florida Capital? ¿Qué conozco? ¿De acá de Florida conoces San Cono? ¿Conocés todo, no? Sí, sí, sí. He ido varias veces a Florida. Bueno, tengo ventista en Florida también, así que... ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y hablando de que se viene el Día del Padre, ya vamos a pasar el chivo, ¿qué me podés recomendar que estoy mirando las redes? ¿Qué me podés recomendar de raidistas que veo que anda bien? Sí, bueno, este año me hice una obra de raidistas del equipo. Para contarle a la gente que está en el otro lado, a ver, comentame qué es. Bueno, este, la marca de raidistas es una marca de ropa hermosa. Sí. Este, que bueno, este, más que nada parece ropa de campo, pero también es para vestirla en la ciudad. Y bueno, y este, está en una promo para el Día del Padre, justamente para aprovechar estos días. Sí. Está el 10 de julio, en el que ustedes pueden realizar sus compras por la nueva página web, que es www.raidistas.uy, y allí mismo eligen lo que quieren comprar, y cuando van al carrito de compras, aparece una parte donde te preguntan si tenés algún cupón. Sí. En esa parte del cupón, ustedes pueden poner mi nombre, Lucía, y ahí se les hace automáticamente un 15% de descuento en la compra. Ah, mirá qué bien. Y también hay envíos gratis, así que pueden aprovechar estas oportunidades que estamos en. Y más ahora que se viene bien el Padre. Linda ropa y de buena calidad. Sí, sí, sin duda que sí, sí, sí. Súper recomendado. Así que ahora tenés ensayo. Sí, en un ratito ya me voy para un ensayo. Así que esperemos pronto verte, bueno, primero que nada que se levante todo esto de una vez por todas. Sí, esperemos que sí. Porque los músicos extrañan estar en vivo. Sí, sin duda que sí. Bueno, yo he experimentado poco, pero estoy deseando, deseando ver la movida de gente, ver escenarios, luces, no sé, necesito. Pero bueno, ya va a llegar, ya va a llegar. Esperemos, Lucía, verte pronto por acá por Florida, algún festival, algún toque en algún lado. Así que, para la gente que te quiera seguir por el canal de YouTube. Sí, mi canal de YouTube es Lucía Chape. Sí. WP, Chape. Ahí están mis tres videoclips. Y luego en las redes estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter, en TikTok. Ahora estoy en TikTok también. Ah, mirá. Y bueno, y vamos haciendo de todo un poco. Así que la gente que se quiera sumar a tus redes sociales, Lucía Chape, y ahora ya aprovechando para el Día del Padre, que se prenda esta linda movida con un 15% de descuento. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Un lujito. Lucía, esperemos pronto verte por acá por Florida, ¿eh? Bueno, ojalá que sí, ojalá que pueda andar por ahí. Que la música me cede. Gracias por la charla, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Muy contenta de poder compartir un ratito con ustedes y con toda la audiencia. Y les mando un beso también. Un beso grande, Lucía. Chao, chao. Cada día que amanece, un sueño le impulsa a seguir. Que algún día con su caballo pueda alargar un raíz. Llega el estuvién temprano, acaricia a su animal. Que siempre la espera atento para iniciar un día más. En el momento soñado, entre aplausos de la gente. Ella sobre el lomo siente, el corazón agitado. Trote y galope, marcando el compás. Mujer, reidiste, ese día llegará. Con tu caballo y su esfuerzo tenaz. Las siete letras al fin cruzarás. Trote y galope, marcando el compás. Mujer, reidiste, ese día llegará. Con tu caballo y su esfuerzo tenaz. Las siete letras al fin cruzarás. Él es tu templo sagrado, guarda historias de hazañas pasadas. La barra siempre presente, sonrisa amplia y abrazo apretado. Y cuando al fin llegue el día soñado, el pingo al galope, la crinera al viento. Beberás de un sorbo toda esa alegría y tu corazón latirá contento. En el momento soñado, entre aplausos de la gente. Ella sobre el lomo siente, el corazón agitado. Trote y galope, marcando el compás. Mujer, reidiste, ese día llegará. Con tu caballo y su esfuerzo tenaz. Las siete letras al fin cruzarás. Trote y galope, marcando el compás. Mujer, reidiste, ese día llegará. Con tu caballo y su esfuerzo tenaz. Las siete letras al fin cruzarás. Con tu caballo y su esfuerzo tenaz. Las siete letras al fin cruzarás.